Y este, va a sentir que los rayos de oriente Pase ya, pase ya Pase en el agua loca, me quieren borrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pase en el agua loca, me quieren borrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pase en el agua loca, me quieren borrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pase en el agua loca, me quieren borrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Y no pa' Crackford Radio Esos poquitos soñadores que piensan que volviendo en tus cabellos Y tu carita tan bonita Que siempre la acompaña una sonrisa Me gusta contemplar de secretaria Para poder robarte una sonrisa Por culpa de un cariño que no me sabe amar Y no pa' Crackford Radio Esos poquitos soñadores que me saen que volviendo en tus cabellos Y tu carita tan bonita Que siempre la acompaña una sonrisa Me gusta contemplar de secretaria Para poder robarte una sonrisa Por culpa de un cariño que no me sabe amar Escríbeme la casa que me hable de amor Que tu me quieres secretaria Escríbeme la casa que me hable de amor Hay secretaria, secretaria Escríbeme la casa que me hable de amor Que tu me escribes secretaria Escríbeme la casa que me hable de amor Que me hable de amor En el 2022 seguimos sanando mas Yo quiero tomarme un trago, yo quiero tomarme un trago Que tenga crítica cerveza Para ver si se me olvida, para ver si se me olvida Esa realmente hay nada de mi cabeza Oye, camionero, sirva mi tequila Que se revuelva de toda mi vida Que por hacer rata me voy a emborrachar Para olvidarme de ella no le quiero llorar Oye, camionero, sirva mi tequila Que se revuelva de toda mi vida Que por hacer rata me voy a emborrachar Para olvidarme de ella no le quiero llorar DJ Grovers La tumba es comenzana, la que baila y con gana La tumba es comenzana, la que baila y con gana La tumba es comenzana, la que baila y con gana La tumba es comenzana, la que baila y con gana La tumba es comenzana, la que baila y con gana La tumba es comenzana, la que baila y con gana La tumba es comenzana, la que baila y con gana Ay, sí, ay, no No, 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 no Música 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 Miradoras de mi divina canción Ya saben de sus amores y también el corazón La mujer sermoreña es digna de admiración Pues trabaja con empeño y tiene gran corazón Esa negra, cumbia, mera, saltarina, complaciente Pero también altanera cuando alguien impacienta Y para que sigan bailando Desde esa ensembra Llegó el sabor Dios y él Y su chachón Mujeres armadueñas en los ojos de carbón Ya saben meterse adentro, muy dentro del corazón Mujeres respiradoras de mi divina canción Ya saben de sus amores y también el corazón La mujer sermoreña es digna de admiración Pues trabaja con empeño y tiene gran corazón Es alegre, cumbia, mera, saltarina y complaciente Pero también altanera cuando alguien impacienta ¡Qué bárbaro, Arielito! ¡Qué bárbaro! ¡Eres tú, crack! Música Es linda de admiración Pues trabaja con empeño Y tiene gran corazón Es alegre con mi hermana Saltadina y complaciente Pero también tenera cuenta Que es impaciente Lupita Lupita linda Lupita Lupita guapa Regálame Una sonrisa Para que yo Te pueda cantar ¡Ey, oh ciel! Que no ves que Lupita sería Que no ves que Lupita sería Que no ves que Lupita sería Y no se puede sonreír Que no ves que Lupita sería Que no ves que Lupita sería Que no ves que Lupita sería Y no se puede sonreír En la hacienda de Don Manuel Conocí una chica muy linda Tan bonita y tan sabrosa Que me parece una diosa Cuando me le acerqué Le dije varios piropos Lupita, Lupita linda Sonría que fuera un poco Que no ves que lo viste seria Que no ves que lo viste seria Que no ves que lo viste seria Y no te puedes sonreír Que no ves que lo viste seria Que no ves que lo viste seria Que no ves que lo viste seria Y no te puedes sonreír Y es que solo le hace Cuando le digo algo Lupita, Lupita Ay, 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 ay Y es que solo le hace Cuando le digo algo Lupita, Lupita ¡Ay! 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 En la hacienda de Don Manuel, conocí a una chica muy linda La bonita y tan sabrosa, que me parece una diosa Y cuando me le acerqué, le dije varios piropos Lupita, Lupita linda, sonrían que fuera un poco Que no ves que lo vi de seria, que no ves que lo vi de seria Que no ves que lo vi de seria y no te puedes sonreír Que no ves que lo vi de seria, que no ves que lo vi de seria Que no ves que lo vi de seria y no te puedes sonreír Y es que solo le hace, cuando le digo algo Lupita, Lupita Y es que solo le hace Cuando le digo algo Yulvita, Yulvita